Hola, bienvenido a mi canal, yo soy Lucas Ubeci y hoy yo voy a enseñar la decoración de un huevo de Pascua para usted valorar su trabajo en esta Pascua y ganar mucha plata. Para empezar entonces, yo voy acá a utilizar las cáscaras del huevo que ya están hechas. Y si usted no sabe hacer las cáscaras del huevo, entonces me deje un comentario acá abajo que yo voy a hacer un video enseñando cómo hacerlas, ¿sí? Entonces vamos a empezar acá, voy a llevar una olla al fuego con un poco de agua. Vamos a sacar del fuego y vamos a poner arriba, acá yo tengo un molde de Pionono, ¿sí? Vamos a poner arriba para calentar este molde. Después vamos a utilizar las cáscaras del huevo, vamos a poner arriba para derritir el borde, ¿sí? Vamos a rellenar la cáscara con los bombones y después vamos a cerrarla. Después de eso, vamos a poner la cáscara en la posición que usted quiere pegar en la base de chocolate. Entonces acá yo quiero pegarla así, como en P, así. Entonces yo voy a poner el huevo de esta manera y voy a derritir un poco la base para que se quede recta, para así sostener, ¿sí? Después de eso, yo voy a utilizar acá, yo he utilizado un cortante. Yo puse el chocolate en este cortante para hacer esta base de chocolate y ahí vamos a pegar ahora nuestro huevo de Pascua y vamos a dejar secar. Después de eso, ahora yo voy a utilizar un poco, voy a colorear un poquito del glacé real, ¿sí? Acá yo voy a utilizar un colorante verde hoja. Entonces yo voy a poner el colorante verde hoja en el glacé real y vamos a mezclar bien. Después yo quiero hacer un otro tono de verde. Para hacer este otro tono de verde, yo voy a poner también un poquito de colorante verde hoja y también vamos a agregar un poquito de colorante naranja. Vamos a mezclar bien y vamos a reservar. Con el verde hoja solamente, con el glacé real verde hoja, yo voy a utilizar un pincel chato y voy a empezar como si fuera pintando todo el huevo de Pascua, ¿sí? Acá en este momento yo quiero tener una base de color en nuestro huevo, ¿sí? Yo no quiero tapar todo, pero si usted quiere, puede pasar una mano de glacé real y después poner otra, dejar secar y poner otra porque así se tapa todo. Acá yo quiero una cosa más rústica, entonces voy a hacer así de esta manera. Después que yo puse, yo pinté con el glacé real todo el huevo de Pascua, vamos a dejar secar para continuar haciendo nuestra decoración. Entonces vamos a hacer un modelado de conejo para decorar nuestro huevo de Pascua. Entonces vamos a hacer acá una bola con el fondant en color beige. Después vamos a hacer un cono y después vamos a marcar con la esteca, con el cuchillito, vamos a marcar las partes detrás de las patas del conejo, ¿sí? Después con un poquito del agua vamos a pegar arriba del huevo. Después vamos a hacer las patas de él, entonces para eso vamos a hacer una bola. Después vamos a hacer como si fuera un cilindro. Vamos a aplastar y vamos a marcar también con el cuchillito, vamos a marcar así para hacer las patas. Entonces vamos a pegar también las dos patas en la parte detrás del cuerpo del conejo. Vamos a hacer una bolita para hacer la cola, vamos a pegar la cola y después vamos a hacer los brazos. Para hacer los brazos voy a hacer un cilindro. Después que yo hice el cilindro vamos a aplastar la punta y también vamos a marcar las patas. Y vamos a hacer lo mismo del otro lado. Después vamos a doblar y vamos a pegar el cuerpo con un poquito del agua. Y ahora vamos a hacer la cabeza del conejo. Para hacer la cabeza del conejo vamos a hacer una bola y después vamos a hacer como si fuera acá un conito, ¿sí? Después de la bola y después con la esteca vamos a hacer una marcación en el medio para hacer el oncito de él, ¿sí? Entonces voy a hacer la marcación y después con los dedos vamos a aplastar bien para que se quede lindo como si fuera el oncito, las dos partes del oncito, ¿sí? Después vamos a hacer la nariz, para eso vamos a hacer una bola en color marrón y después vamos a pegar en medio del oncito con un poquito del agua. Después de eso vamos a hacer las orejas. Para hacer las orejas yo voy a hacer como si fueran dos conos, ¿sí? Y después que yo hice dos conos, acá yo voy a utilizar una pasta, ¿sí? Un trocito de pasta y spagueti. Entonces vamos a mojar con un poquito del agua y vamos a pegar en la parte de abajo de la oreja. Vamos a dar el movimiento y vamos a dejar secar un poquito para después poner en la cabeza del conejo. Para hacer los ojitos vamos a utilizar un poquito de colorante negro en la punta del bolichito y vamos a pintar los ojitos en la cara del conejo. Para hacer el rubor vamos a utilizar un polvo, este polvo es un polvo foco en color rosa. Entonces vamos a utilizar un pincel seco y vamos a pintar las orejas y también el oncito, los cachetes con un poquito de polvo rojo. Para hacer la terminación usted puede utilizar un cartucho con el glacé real coloreado en color verde con naranja que se quedó un color medio como si fuera un mujugo. Vamos a apretar la punta del cartucho y después con una tijera vamos a cortar de un lado y del otro para hacer como si fuera una boquilla de hoja. Después vamos a hacer unas hojitas en el huevo y después para hacer la terminación podemos hacer unas mini florcitas con la pasta roja, el fondant roja, rosa y también el fondant amarillito. Vamos a hacer un cilindro, vamos a aplastar y después vamos a enrollar este cilindro para hacer como si fueran unas mini flores muy sencillas. Esta sugerencia de decoración es para usted valorar su trabajo, entonces los clientes están cada día más exigentes, quieren cosas distintas, entonces usted ofreciendo este trabajo no va a tener ninguna comparación y usted va a vender mucho más y también va a ganar mucho más plata con su trabajo. Y usted suscrite a mi canal si no suscríbase ahora mismo y clique en la campanita para recibir una notificación toda vez que tengamos un video nuevo. Te espero en el próximo video. ¡Gracias!